Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de Hacienda y Economía aseguraron que el aumento en las gasolinas fue a causa del incremento en los precios internacionales del petróleo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, los desmintió el viernes pasado al asegurar que todo se debe a las reformas estructurales Carstens manifestó que el incremento en el precio de la gasolina que es producto de las reformas estructurales va a provocar una desviación temporal de la inflación que superará la meta máxima de 4% durante gran parte de este año Sin embargo rechazó que en este momento se viva en el país un fenómeno generalizado de aumento sostenido y general de precios y afirmó que ha sido insignificante el efecto de la depreciación del peso de 22% en el último año en el costo al consumidor de los bienes y servicios Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas